El pasado viernes 1 de diciembre se inauguraba en la Sala de Arte de Agüímez la exposición de pintura gráfica, paisaje y escena de los artistas suecos Bon Lung y Yangli Lanzon Lung. Además del público presente, asistió a la misma Francisco González Ramos, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Agüímez. La Sala de Arte de Agüímez, ubicada en las dependencias de la Casa de la Cultura del Caso Histórico, tiene como objetivo el desarrollo cultural y paisajístico, así como la difusión del arte. La exposición Paisaje y Escena, que estará abierta hasta el 31 de enero de 2018, se podrá visitar de lunes a viernes en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.